Ando borracho por un sentimiento, por un sentimiento que me hace llorar Por un ingrata que amé yo en un tiempo que yo no tomando la puedo olvidar Y yo la quería con toda mi vida, con todo el cariño le di mi querer Ella pensaba como otros lo hacían que andaba enamorando a otra mujer Jura que mi amor se encuentra solito, se encuentra solito sin consolación Yo soy muy pobre, no tengo dinero, pero si te ofrezco todo el corazón Ya me despido tomando mi copa, tomando mi copa de puro licor Como quisiera que tú regresaras pa' verlos juntitos de nuevo los dos